Arracha el León, muy buenas tardes desde el estadio CryptoPay de Sport Arena de Belbert, Alemania, donde el Athletic Club va a disputar su tercer amistoso de la pretemporada después de una victoria y un empate. Recordemos frente al Arenas de Gecho que le hacía ese set y el empate del día de ayer frente al Paderborn, el rival en el día de hoy, el Borussia Mönchengladbach, un equipo que la temporada pasada quedaba en quinta posición en la Bundesliga, mientras vemos a Duriz, a Íñigo Martínez y a Beñat en la grada, no van a participar en el día de hoy, continúan con sus recuperaciones Íñigo Martínez y también Arich, Íñigo Lecue, perdón, y a Duriz y Beñat que no van a participar, lo hacían ayer en el partido frente al Paderborn. Decíamos que quinto clasificado este Borussia Mönchengladbach que se ha clasificado para la UEFA Europa League para disputarla esta campaña, un rival de campanillas, un rival de entidad, los que van a tener los de Guesca Garitano delante en el día de hoy, que va a salir con este once titular en portería Unai Simón, por la derecha capa y la izquierda Yuri pareja de centrales con Núñez y Perú Nolascoain, en el doble pivote Dani García Unai López, por la derecha Ibai Gómez, por la izquierda Íñigo Córdoba de enganche Iker Muniain y arriba Williams, en el banquillo esperando su oportunidad, Herrerín, Ezqueta, Geray, San José, Valenciaga, Vivian, Larrazábal de Marco, Raúl García, Besga, Íñigo Vicente, Ollán Sancet, Kenan Codro y Villalibre, por parte del conjunto alemán, y estamos viendo al Cancerbero, al Suizo, al Internacional Sommer también, al nuestro, a Iker Muniain, con ese saludo, y a los dos equipos, los 22 protagonistas, saltando al rectángulo del juego, insistimos, de Belbart de Alemania, con el colegiado Florian Esner, va a ser, aquí le estamos viendo, a la colegiado Florian Esner, del árbitro alemán, que va a arbitrar el partido en el día de hoy, vamos con la alineación del Borussia Mönchengladbach, que, bueno, está entrenado por Marco Ross, va a jugar con Sommer en portería, por la derecha Lang, por la izquierda Paulsen, pareja de centrales con Jinter y Elbedi, tribo, ten en medio del campo, con Cuisán, Strolf y Newhouse, por la derecha, en la punta de ataque, Mussel, en la izquierda, Benet, y arriba el francés Plea, máximo goleador, la temporada pasada, de... el conjunto alemán, con 12 goles, traspasado, o sea, hacía con sus servicios del Niza, y estamos viendo ese once titular, repetimos, Sommer en portería, con Lang por la derecha, Pulse en la izquierda, Jinter y Nicol Bedi, de pareja de centrales, en el medio ese tributo con Cuisán, Strolf y Newhouse, y el Tridenta ahí arriba, por la derecha, Mussel y izquierda, Benet, y en punta de ataque, Plea, en el banquillo, Grun, Johnson, Arslan, Nob, Italiano y Hanrat, nada más y nada menos, esperando su oportunidad, jugaba en el día de ayer también, este Borussia, y ganaba a Langers por dos goles a uno, también a algunos otros partidos anteriores, se enfrentaba contra el segundo clasificado de la Liga turca, el base que sír, y le hacía un 1-5, le ganaba, y también al Rayo Vallecano, de la segunda división, de la Liga 1-2-3, y le ganaba por dos a uno, antes de comenzar, vemos el trío arbitral, comandado por Florian Esner, el encargado de realizar, bueno, pues todo lo que acontezca, en el día de hoy, encargado de dictaminar, pues un poquito, lo que va a realizarse, estamos viendo, Fabián Mausben, ayudándole, y el once inicial de los nuestros, lo vamos a repetir, lo vamos a recordar, con Unai Simón en portería, Ander Capo por la derecha, Yuri por la izquierda, pareja de centrales, para Núñez y Nolasco, Ayn, en el doble pivote, Dani García y Unai López, una línea de tres, por la derecha, Ibai Gómez, por la izquierda, Íñigo Córdoba, que la estamos viendo, sobre impresa, de media punta, Iker Moneain, y en la punta de ataque, Iñaki Williams, para tratar, de llevar los goles, en la tarde de hoy, estamos viendo el banquillo, con Herrerín, Geray, San José, Larzabal de Marcos, Raúl García, que era en Codro, Valenciaga, Miquel Vesga, Villalibre, Íñigo Vicente, y Ollán Sancet, esperando su oportunidad, estamos viendo, los jugadores del Athletic Club, muy, muy concentrados, y después de este partido, regresarán, directamente a Bilbao, para continuar, con la pretemporada, próximo partido, recordamos, próximo día, uno, en Los Pajaritos, frente al Numancia, de Soria, comienza, el choque, con balón, para Sommer, abriendo para la parte izquierda, con Elbedi, Elbedi otra vez, entre suizos, anda el juego, con Sommer, que la manda, para la parte derecha, donde está el lateral, Lang, otro suizo, y es que son muchos, los jugadores suizos, que tiene, este conjunto, alemán, ahora es, Lang, era Jinter, el que llevaba la pelota, balón para atrás, para Jinter, jugando, sin cruzar, el medio campo, siempre en campo propio, los alemanes, la recupera, el Athletic, patapunitente, tieso, de Unai Núñez, no le va a llegar el balón, a Iñaki Williams, la recupera nuevamente, el Borussia Mönchenglas, va, en los pies, ese dorsal, número 26, de Torben Muschel, abriendo para la derecha, para Lang, cuidado ahora, que se marcha a Plea, el jugador que comentábamos, su máximo artillero, la temporada pasada, que componía la delantera, junto a Torgan Hazard, 25 millones de euros, nada más y nada menos, Torgan Hazard, al Borussia de Dortmund, estamos viendo a Penech, jugador inglés, del conjunto alemán, moviéndolo, comandando, de momento, en campo de ataque, los de Ross, Marco Ross, balón para atrás, y volvemos a empezar, con Jinter, Jinter, se acerca, por allá, Andreas Paulsen, la recupera, el Atleti, en la zaga, Nolas Coain, Nolas Coain, jugando con Yuri Berchiche, se va al suelo, primera falta del partido, primera falta del partido, a favor del Atleti Club de Bilbao, se ha enredado, Yuri, con Lang, entre laterales, anda el juego, el lateral derecho, del Borussia Monchengladbach, el izquierdo del Atleti, ya estamos viendo los cordones, como se han quedado enganchados, no se puede soltar, Yuri, agarraba a Lang, para que no pasase la cosa, a Mayores, y se fuesen, los dos al suelo, recupera ya la posición, el lateral, su hizo en campo propio, y va a ser Unai Simón, el encargado, en este caso, de golpear, desde campo propio, golpear desde, la parte, defensiva, de campo defensiva, el Atleti Club de Bilbao, que está acompañado, como no, y en cada uno, de los amistosos, que disfrutan, los vizcaínos, por aficionados en la grada, al suelo, que Hermuniai, no dictamina nada, ataca el Borussia, cuidado el valor, le puede llegar a Plea, no pasa absolutamente nada, fácil, tranquilo, para Unai Simón, que la saca desde atrás, jugando Perú, con Yuri Berchiche, y este, que amagaba el zambombazo, pero prefiere jugar en cortito, prefiere jugar en vertical, en este caso, que bien ahora, under capa, madre mía, le ha salido, pero no encuentra compañero, la recupera, la zaga, blanca, y estamos viendo a Marco Ross, el entrenador, se ha llevado hasta la Europa League, esta pasada temporada, tres minutos de juego, aquí en Belbert, Alemania, en el estadio, Christopetit Sport Arena, lleva el mando del partido, en el momento el Borussia, el Atleti se defiende, no acaba de encontrar el juego, ahí en ese medio del campo, sí, recupera ahora la bola, vamos a ver Ibai Gómez, Ibai Gómez, que quiere volver a empezar, caracole, Ibai, que bien, saca la pelota, jugando en el medio del campo, con Unai López, se va al suelo, falta a favor del Atleti, buena disposición, mientras vemos a Gaisca Garitano, dando instrucciones, a sus jugadores, pidiendo que jueguen un poquito más por fuera, el balón, que no la jueguen tanto por dentro, con Dani García, con Unai López, sino que abran a las bandas, tanto a la velocidad de Íñigo Córdoba, como a la de Ibai Gómez, que se pueden marchar, con una habilidad especial, que tienen en las botas, ahí ese balón largo, vamos a ver si llega Ibai, antes de que salga por línea de fondo, no va a poder ser, balón al saque de puerta, se lo agradece Ibai, al lateral, a under capa, sacará Sommer, recuerden la nueva regla, para la liga, y es que los centrales, ya podemos, los centrales o cualquier jugador, puede recibir el balón dentro del área, lo estamos viendo de manera muy habitual, en esta pretemporada del Atleti, y es que, evolucionan las normas de la liga, vemos a Juri Berchiche, delante del entrenador alemán, de Marco Ross, sacando, combinando con Iker Munián, que se va al suelo, pedía falta, no lo cataloga así, el colegiado, balón que le llega, hasta Unai Simón, atrás del todo a la cueva, sale jugando el Atleti, en este caso, otra vez, combinando Perú no las coin, con Juri, balón al saque de banda, para el Athletic Club, de Bilbao, el balón en Muschel, Juri, volvemos a empezar, con Perú y Perú, hacia la derecha, aquí, si no va a encontrar, si no, under capa, under capa, delante del play, se va en primera instancia, cruza línea de medios, vamos a ver, ese balón largo puede llegar, en este caso, Iñaki Williams, fuera de juego, fuera de juego, no vale nada, se queja, el bravo delantero, Atleti sale, por un pelo, menuda vista tiene en línea, por un pelo, yo creo que era fuera de juego, de Iñaki Williams, si lo era, por muy, muy poquito, podría haber aprovechado, el delantero, haber tenido ese primer, uno contra uno, contra Schommer, el internacional, el suizo, mientras trata de salir, combinando desde atrás, el Bedi, moviendo la pelota, con el Lange, hace un pequeño lío, el Borussia Mönchengladbach, a la hora de sacar, la bola jugada desde atrás, es Matías Ginter, ahora sí, jugando con el Bedi, jugando con el suizo, y este nuevamente, hacia su portero, hacia Schommer, que es el encargado de jugar, mucho con los pies, Schommer, sacando, haciendo como una especie, de falso libero, moviendo la pelota, para la parte izquierda, donde está subiendo, en este caso, Muschel, Muschel moviendo, para Plea, Plea le pide el balón, se va al medio del campo, ahí no tiene prácticamente, capacidad de peligro, si con el balón, Plea finalmente, la va a perder, la recupera, en segunda instancia, después de, que le golpease el balón, en Neuhaus, Neuhaus, para Plea, dentro del área, cuidado Plea, fuera de juego, no vale nada, no vale nada, no vale el gol de Plea, se metía en fuera de juego, el pase de Couchard, y fuera de juego, claro, fuera de juego, bien tirada, la línea, la defensa del Atleti, para el fuera de juego de Plea, que encaraba ya, Unai Simón, ahí lo han visto, y no fallaba, el delantero francés, no estaba, pero no vale absolutamente nada, buen pase de Couchard, el francés, también, al igual, que el delantero, ataca el Atleti, balón para Ibegómez, rebota, en este caso, en Poulsen, Andreas Poulsen, sacará de banda, el conjunto rojiblanco, en largo, la capa, under capa, esperando que se mueva algún compañero, esperando que se mueva algún amigo, minuto 7 de juego, Borussia Monchek, Galasbach, cero, Atleti Club, cero, Iker Muné, volviendo a empezar desde campo propio, prácticamente, es Unai Núñez, jugando con Iker Muné, patadita desde atrás, recado que le dejan los jugadores alemanes, pita nada, el colegiado, nuevamente Unai Núñez, con Perú, no lasco, hay ni este todavía más atrás, para Unai Simón, volvemos a empezar desde atrás, desde la cueva, desde frontal de área propia, y el balón le llega a Sommer, tranquilo, Toma y Daka, en el partido, que estamos viendo en la tarde de hoy, soleada con mucho calor, también en Alemania, el atleti, el que está tratando de apretar ahí en tres cuartos de campo, la recupera, Unai Núñez, a Ander, Kappa, que se proyecta en ataque, ha podido haber falta, así la cataloga, el colegiado, se cruzaba, ante la oposición de Neuhaus, ahí le estamos viendo, metía el cuerpo al jugador alemán, se iba al suelo, Amber Kappa, no podía llegar a ese balón, y cataloga de falta, indudablemente, el colegiado, Escagaritano, anotando en su libreta, lo que está aconteciendo en la tarde de hoy, en Belbert, en Alemania, mientras combina el atleti, en campo propio, Yuri, contra Anderker Muniain, y este todavía más, a Córdoba, balón que le quería llegar a Yuri, se la saque de banda, la tiraba fuera a los jugadores alemanes, es Berchiche, el que combina, en primera instancia con Willis, que pierde la pelota delante de Jinter, que bien apretaba ahí el chaval, apretado Córdoba, para que sea desde prácticamente la línea defensiva, desde la zaga, el suizo Lange, el que ponga el balón nuevamente en juego, falta a Bennett, ahora ha sido Unai Núñez, que subía hasta ahí a apretar, tirando la línea muy arriba, el atleti, no quiere dejar salir, no quiere dejar combinar fácil al Borussia, que sigue jugando desde atrás, cerocerismo en el marcador, cuando corre prácticamente el minuto nueve y medio de juego, en Alemania, la recupera Unai López, combina con Ibai, o Ibai, menuda falta, no me puedo creer que se esté quejando Pülsen, Andreas Pülsen, que ha hecho una falta de libro, ha empujado a Ibai Gómez, aquí lo vamos a ver, suelta el balón a Ibai, le pega un empujón, claro, se va al suelo el jugador, Atleti sale, y todavía se queja, otra falta, en este caso de Benets, a Yuri, el inglés, Kenan Bennett, suele jugar por la parte izquierda, está haciendo por la parcela derecha, del terreno del juego, en el día de hoy, Ander Kappa proyectándose en ataque, abriendo un poquito más todavía la derecha, donde encuentra a quien, si no, a Ibai Gómez, Ibai Gómez caracolea, no encuentra un amigo, un compañero, si lo hace, en Iker Muni, y se hace un pequeño lío, vamos a ver con Poulsen, la salva, el alemán, sacará de banda, Mönchengladbach, sacará de banda, los de Marco Ross, jugando desde atrás, con el balón de la Bundesliga, ahí estamos viendo, igual que en la primera parte del día de ayer, frente al Paderborn, donde se jugó con el balón de la Bundesliga, en la segunda, lo hicieron con el balón de la Liga, aparte con un balón, a ver Iñaki Williams, Iñaki Williams, que se puede aprovechar de este balpasa, Sommer la recupera, la controla del conservador alemán, abriendo para la parte derecha, para Jinter, Jinter delante del Muniain, y la recupera, el medio campo la había recuperado, en primera instancia Dani García, la vuelve a perder el balón a Plea, cuidado con Plea, bien saliendo ahí, a tapar a Ander Kappa, y ahora la recupera Unai Núñez, para llevar el balón a Íñigo Córdoba, que la vuelve a perder, Lang, está proyectando mucho en ataque, el lateral derecho suizo, de los alemanes del Borussia, y está Dani García, un auténtico stopper ahí, en el medio del campo, el que ha hecho que no progrese, más el ataque, de los de Marco Ross, porque lleva un poquito de peligro, empezamos a jugar desde atrás, o empieza a jugar desde atrás, el Borussia, los alemanes, Jinter, moviendo el balón, ahora en campo de ataque del Atleti, pata pum para arriba, para la parte derecha, fácil para Unai Simón, ningún tipo de problema, para Unai Simón, que jugaba, a segunda parte en el día de ayer, frente al Paderborn, bien plantado en el terreno, del juego del Atleti, sin muchos problemas defensivos, más allá de ese fuera de juego, que lleva el balón al fondo de las mallas, por parte de Plea, fuera de juego ahora, fuera de juego del Atleti, ese balón que lleva largo, cuidado Benet, a la altura del área, atacando por la parte derecha, quiere encontrar a Plea, se va el balón, a saque de esquina, después que la rechazase, Perú no lasco a Ayn, con la ayuda de Unai López, que está por ahí, Newhouse, se me ha encargado, de los balones parados, que la ayuda, Couchant, jugador francés, Mikael Couchant, ahí está, pone el balón en el área, falta clara, en este caso, de Matías Muschel, Ginter, Ginter, el central, Ginter es el que lo hacía, a falta, al jugador del Atleti, y así lo dictaminaba, como no, el señor Florian Esner, sacará desde, área propia, Ferreira, ayudante, Gaisca Garitano, muy concentrados ambos también, en lo que se está viendo, en lo que se está viviendo, sobre el terreno de juego, del Cristopeit Sport Arena, con un Atleti Club de Bilbao, que está dando pasos, hacia adelante, en la preparación, de lo que va a ser, la temporada que viene, primera jornada, frente al FC Barcelona, ahí estamos yendo, Andercapa abriendo, para la partida, donde encuentra Córdoba, la primera, reclama penalti, se reclama penalti, penalti, penalti por mano de Lange, que bien la ha enganchado, Íñigo Córdoba, sin que llegase a votar, dentro del área grande, y Lange, que le impactaba, el cuero, en la mano, y así lo ha visto, el colegiado, así lo ha dictaminado, aquí estamos viendo, claramente, Córdoba, y sí, se ve muy claro, como intercede, con la mano derecha, Michael Lange, el jugador suiz, el lateral derecho, estaba siendo uno de los destacados, del conjunto, del Borussia, vamos a ver, quién se le ha encargado, de lanzar el penalti, bajo palo Schomer, Iñaki Williams, gol, y Iñaki Williams, de penalti, que bien engañó, engañó a Sommer, se lanzaba el suizo para la parte derecha, para la izquierda iba el balón, desde la posición del cancerbero, Borussia Mönchengladbach 0, Athletic Club de Bilbao 1, minuto 15 de la primera parte en Belberg, en el Cristo Petit Sport Arena, gana el Athletic en este tercer amistoso de la pretemporada, recordemos que en el día de ayer embataba tres frente al Paderborn y le metía ese set al Arenas de Guecho, este es un rival de campanillas, un rival de entidad, un rival que va a jugar la temporada que viene en la Europa League, nada más y nada menos y el Athletic que se está haciendo ya claro, dominador del terreno de juego del esférico, aunque los alemanes evidentemente no exentos de calidad, no rehúyen el contacto, no rehúyen el continuar yendo al ataque y el encargado ahora es el Bedi, de cruzar la línea de medios, desde atrás, los de Rose, jugando en el medio del campo con Coushan, falta de Dani García que se queja de una jugada anterior falta dura de Dani García y Gaisca Garitano está diciendo que tienen la defensa un poquito más arriba, que no se vayan tan atrás, que no se vayan tan juntos bueno, esta falta es rarísimo, se ha lanzado el jugador alemán prácticamente a ponerse en medio entre Dani García y el propio balón le dice que no, que no ha sido falta, la cataloga al árbitro de que sí, no hay mucho más que hablar cuando pitan los colegiados y aquí no hay barra, señoras, señores, en los amistosos no hay barra, o sea que se continúa con el juego las faltas tampoco existirían en la temporada es Coushans, el francés, que se va a disponer a lanzar la falta tres jugadores en la barrera, un poquito más lejos, Iker Munián, Unay Simón, que ha colocado ya la barrera cerquita de la frontal de área vamos a ver el francés, Coushans con la pierna izquierda se prepara, arriba balón arriba, balón aéreo por encima del travesaño de la portería bien guardada por Unay Simón en lo que llevamos de primera mitad ha tenido que esforzarse demasiado manos en los bolsillos de Marco Reus preparador alemán que como decíamos, sus tres últimos partidos amistosos los cuenta por victorias bueno, todos los cuenta por victorias los cinco amistosos de la pretemporada ha ganado el Borussia Mönchengladbach vamos a ver ahora Íñigo Córdoba, que se quería llevar el balón aprieta Iñaki, Williams no llega en este caso, Yuri Berchicha robar la pelota, sacará de banda el Borussia sacará desde la parcela defensiva el conjunto alemán y es Lange, el jugador que ha provocado el penalti y le golpeaba claramente el balón en la mano ya lo hemos visto en la repetición a Michael Land sacará desde la altura de los banquillos cruza el balón en el medio campo la recupera, el atleti recupera a Córdoba que se va al suelo no, la recupera la consigue hacerse con el balón Benets, la pierde en favor de Unay López que da para atrás para Unay Simón y otra vez para Unay López jugando, combinando desde la parcela de la parte de atrás a la derecha a Ander, capa caracolea se va de uno, de dos y vuelta a empezar con Unay Núñez Unay Núñez con Dani García y este Unay Simón para el otro central para Perú abriendo todavía más a la izquierda con Yuri Berchicha tratando de buscar, de ayudar un compañero vuelve a combinar con Yuri Yuri con Unay López Unay López con el exterior de la pierna derecha va a buscar a Iñaki Williams Iñaki Williams ahí presionando al portero en este caso a Sommer madre mía Sommer ha estado a punto de prepararla ese pequeño recorte dentro de área cuando estaba muy cerquita de Iñaki Williams y es Ibai Gómez el que tiene que hacer un esfuerzo para que sea Poulsen finalmente el que lleve el balón a Sommer, Sommer para el Bedi y vuelta a empezar cerquita del medio del campo no lo cruce el central suizo decide devolver el balón a su cancerbero a Sommer y está a abrir para Jinter para el alemán tiene un buen golpeo en largo Jinter para colocar la bola es el centrocampista era Newhouse está apareciendo muy poquito en el partido a recuperar el atleta y la recupera Iker Muni y se va al suelo no pita nada el colegiado bien recuperado ahora por Newhouse cuidado que se queja el alemán de esa falta por detrás de Iker Muni también se queja el jugador vasco de que no ha tocado nada ha tocado balón pero ya está el balón en juego en posesión del conjunto alemán del Bursia Monchegas viendo para la parte derecha donde sube se proyecta un ataque Lang que ya ha metido dentro del área del Athletic Club de Bilbao no le llega el balón a Vened queda el balón suelto para Coussant cuidado el francés cuidado el francés que tiene buen golpeo Coussant se va de uno frontal de área abriendo para la parte izquierda sube Poulsen Poulsen que la va a meter fuera después de rechazar el balón en Ibai Gómez le ha salvado de un peligro el de Santuchu porque había hasta cuatro jugadores del Borussia esperando ese centro de Poulsen que se había metido a los dos laterales muy muy largos tanto Andreas Poulsen como Michael Lang lateral izquierdo y derecho respectivamente la pone en el corazón del área Coussant la despeja en primera instancia el Athletic la vuelve a meter Newhouse dentro del área va a llegar desde la parte izquierda Coussant Ibai Gómez que listo Ibai que listo Ibai que ha hecho que le rebotase la pelota en Coussant en el pie de Coussant que la tenía prácticamente controlada dentro del área del Athletic y sacará de puerta a Unesimón que listo el de Santuchu que calidad madre mía Gaisca Galitano un poquito más tranquilo ahí estamos viendo al nuevo delegado Sendoa Aguirre que ha vuelto a casa vuelve a Bilbao para hacerse cargo de ser el nuevo delegado recuerden dos años consecutivos siendo elegido como el mejor delegado de la liga Sendoa Aguirre volviendo al partido balón para Sommer en área propia no le acaba de salir las cosas a los alemanes aprieta el Athletic en tres cuartos de campo no quiere no puede salir con facilidad el Borussia Monch en Glasbach poner el balón en el largo no la controla Plea ahora sigue la recupera pero se hace en un auténtico lío no le llega el balón de Cusanza para Bennett y es el Athletic en los pies de Iñaki Huelias abriendo para la parte derecha se la esperaba Ibai Gómez no va a ser under capa finalmente que se proyecta en ataque cruza línea de medios abriendo ahora sí para el de Santucci para Ibai esperando que se mueva algún compañero recula vuelve para atrás para Unai Núñez Unai Núñez todavía más atrás con Perú Nolas Coain y este para Yuri Berchichi ya al otro lado del campo en la parte izquierda Yuri ahora sí vamos Yuri Yuri se va para adelante Yuri levanta la cabeza falta falta de lag la están teniendo entre Yuri y Nag madre mía que dos laterales largos que llegan a línea de fondo el suizo ya lo hemos visto además protagonista también la jugada del penalti y Yuri Berchichi que cada vez se está tirando más y más arriba cara de preocupación del cuerpo técnico alemán nos vemos a Yuri se acerca frontal de área Ibai Gómez va a ser el encargado de poner la pelotita en juego auténtico guante en ese pie derecho vamos a ver arriba y jugada de estrategia se va para adentro Sommer madre mía la que se ha encontrado Sommer arremate de Unai Núñez peinaba la pelota lo justito y es Sommer el que se ha encontrado con una bola en dos tiempos que ni él se imaginaba que iba a caer ahí Sommer en dos tiempos ha parado lo que podía haber sido segundo tanto el Atleti en la tarde de hoy en Belvert Alemania recupera el conjunto alemán jugando Cousat por el medio del campo abriendo para la parte derecha donde encuentra a Neuhaus Neuhaus buscando algún amigo algún compañero se va el balón fuera demasiado largo y otra vez Unai Simón poco trabajo para Unai Simón en el día de hoy más allá de ese fuera de juego que le pitaban a Plea en el balón que lleva al fondo de las mallas el jugador francés insistimos el máximo artillero del Borussia Monch en Glashbach para quedar quinto clasificado la temporada pasa y llevar al conjunto alemán al conjunto de Marco Ross a la UEFA Europa League es el Atleti el que recupera a Ander Kappa moviendo el balón para atrás para Unai Núñez jugando todavía más a la izquierda con Yuri Yuri Bertic ahora sí balón largo buscando a Córdoba por la parte izquierda no es Iker Muniain Iker Muniain la espera en la frontal del área Ibai Gómez no la ha visto no la ha visto Iker Muniain madre mía si la habría visto si lo hubiese visto era un pase claro para el de Santuchu desde la frontal del área ahora se saludan Muniain Ibai Gómez cara de cierta preocupación en el técnico alemán que está viendo como una y otra vez le pilla la espalda los jugadores del Atlético muy móviles Córdoba Iker Muniain intercambiándose permutándose la posición desde la parte izquierda a la de media punta sacará desde la esquinita Ibai Gómez Ibai Gómez que la mete dentro y va para Olímpico fácil para Schomer quería el gol olímpico Ibai quería el gol olímpico del de Santuchu ahí sale Coussans con el balón no es Newhouse perdón nuevamente el balón que le lleva a Schomer se resbala Schomer para la parte derecha la intentaba salvar en primera instancia Lang se marchará por la altura de los banquillos aplaude Gais Cagaritano esa presión en tres cuartos de campo esa presión a la zaga alemana para que no sacase evidentemente limpia la bola para que no la sacase con comodidad los rojiblancos moviendo la bola Íñigo Córdoba se ha cambiado de banda de manera momentánea con Ibai Córdoba a la derecha Gómez a la izquierda por detrás Ander Capa el que vemos jugar ahí está Íñigo Córdoba combinando con Ander Capa después del saque de banda vamos a ver Ander que va a poner el balón se la deja Iñaki Williams en la esquinita del área para Córdoba que la metía dentro del área la despeja Jinter sacará de banda el Atleti problemas para el Borussia Monch en Glasbach que no sabe cómo quitarse este acosi derribo del que está siendo o llevando efecto mejor dicho el Atleti Ander Capa sacará de banda el lateral en frente de los banquillos y Íñigo Córdoba cerquita de él balón para atrás balón en este caso para Unai López y vuelta a empezar es Perú no lo asco ahí moviéndolo con su pierna derecha abriendo el largo que bien era el pase para que bueno era el pase para Iñaki Williams no lo ha logrado controlar al control de Iñaki Williams una auténtica pena se quedaba solo delante de Sommer juego vertical juego directo juego rápido el del Atleti el que estamos viendo en la tarde de hoy en Belbert frente al Borussia Monch en Glasbach minuto 26 y medio de juego Borussia 0 Atleti 1 y los alemanes jugando desde atrás jugando tranquilos Ginter moviendo el balón para Lang y este todavía más atrás yo creo que es el jugador que más veces toca el balón es un portero Sommer por lo menos el que más estamos viendo el Bedi otra vez para Ginter y Ginter nuevamente para el Bedi dice que la saque él sea el encargado de irse un poquito más para arriba apoyaba Ibenet había subido excesivamente Andreas Poulsen y el balón que se va a saque de banda otra vez Ander Kappa es el encargado desde esta parcela derecha para Unai Núñez Unai combinando con Dani García en el medio del campo junto a Unai López ambos dos haciendo un muy buen trabajo en la tarde de hoy Íñigo Simón empatado nitiente tieso la proyecta todavía un poquito más Unai no va a llegar Iñaki Williams pero aprietan lo suficiente tanto el delantero como Íñigo Córdoba para que saque de banda el Atleti ahí está el balón en la parcela derecha de Íñigo Córdoba combinando con Ander Kappa y este todavía más atrás juego combinativo jugando desde atrás saliendo con el balón controlado abriendo para la parte izquierda donde está quien si no Yuri Berchiche cruzando línea de medio campo proyectándose en ataque madre mía que es la lón de Yuri combinando con Iker Muni y Iker vamos a ver a quién encuentra en este caso Ibai Gómez la tiene que poner desde la parte derecha ahí está el de Santucci que pone en el centro le pasa por encima Mañaki Williams la despeja la defensa del Borussia la recupera Unai López abriendo para la parte derecha Íñigo Córdoba continúa el ataque en el ataque del Atleti vamos a ver Córdoba si la puede poner a buena dentro del área Iker Muniain en el piquito del área otra vez para Córdoba y este para Unai Núñez cerquita de la frontal del área del Borussia Mönchengladbach continúa atacando el Atleti Córdoba se pasea el balón sacará de puerta Schömer jugada de ataque interesante importante mientras vemos repetido el penalti ahí está la izquierda de Schömer engañaba perfectamente Iñaki Williams para batir al cancerbero suizo para hacer el primero de la tarde en Belver en el Cristopetita Sportarena Cristopet Sportarena juega el Borussia abriendo para la parte derecha Lange Lange esperando que se mueva algún compañero o algún amigo Schinter digamos que tiene un buen desplazamiento largo demasiado largo esta vez Unai Simón sin ningún tipo de problemas que ponen otra vez nuevamente en disposición el balón abriendo para la parte izquierda donde encuentra Yuri Berchiche y este nuevamente con Unai Simón jugando desde atrás jugando tranquilos a ver Unai jugando un poquito más arriesgado con Ander Kappa de cabeza buen balón para Íñigo Córdoba Íñigo Córdoba para atrás para Unai López y este combinando con Dani García que lo hace lo propio Iker Muniain y empezando desde campo propio desde la cueva Yuri Berchiche por la parte izquierda de izquierda a derecha quien van a encontrar Sander Kappa siempre está por ahí ayudando en ataque del conjunto de Gaiska Garitano Dani García Dani García otra vez para Yuri un auténtico puñal en la parte izquierda en el carril izquierdo Atleti sale ahí está Yuri Yuri le podría haber pitado falta recupera Ibai Gómez vamos a ver si llega antes de que salga el balón Iñaki Williams no puede ser se va el balón fuera de Iñaki Williams una auténtica pena la podía haber retenido está muy cerquita del área de Sommer cuando combina Poulsen el Borussia desde campo propio media hora ya de juego de esta primera parte apenas 15 minutos para que lleguemos al tiempo de absurdo al tiempo de descanso Borussia 1 Borussia 0 perdón Atletic 1 Iker Muni cruzando línea de medios buscando por la parte derecha y el pase era buenísimo para Iñaki Williams la corta Newhouse el alemán llevando la combinación al juego de ataque en la sala de máquinas combinando con Bennett desde la parte izquierda no le deja pasar capa uh Nail López duro al corte sin hacer amigos la ha cortado fuerte la ha cortado dura pero el balón evidentemente es como hay que ir aquí estamos viendo repetido el choque posterior pero así es como hay que despejar los balones Unai López lo hizo sacará de puerta al Borussia Monch en Glasbach buscando la puerta de Unai Simón Poulsen se mueve plea poquito lo hemos visto al delantero francés y así tiene que seguir siendo a lo largo de todo el partido que es el que más peligro lleva Unai Núñez que le dice ha tocado ha tocado en este caso Poulsen el colegiado le dice que no y serán los alemanes los encargados de poner en disposición el balón así lo hace moviendo el Bedi para Ginter Ginter para el Bedi nuevamente y este para Neuhaus Neuhaus en el medio del campo con Cushant muy tercita de él para el alemán y abriendo para la parte izquierda la recupera el medio centro alemán en la derecha para el central para Ginter Matías Ginter jugando desde atrás del todo combinando con el suizo con el Bedi ha bajado Neuhaus a combinar un poquito a ayudar a sus compañeros a sacar la pelota un poquito más libre porque está apretando de lo lindo el Atleti en tres cuartos de campo en el la parcela de ataque del conjunto vizcaíno para que no sea cómoda la salida de balón de los alemanes ahí estaba la falta de Unai López se lleva las manos a la cabeza decía que no la había tocado a Neuhaus falta por del Bursa Monchenglasbach pide alguna que otra explicación Unai López la ha marcado el árbitro pues dudosa cuanto menos ha puesto el balón en juego abriendo desde la parte derecha es Ginter el que la mete la quiere meter dentro del área la recupera Coussaint viene ahora Unai López se toca rebato jugando en la parcela izquierda con Iker Muniain Iker Muniain desde campo propio recupera vuelve para Dani García la ha perdido Dani García en un lugar sensible la ha recuperado Coussaint el francés que casi la vuelve a perder también le ocurre lo mismo que a Dani García ha recuperado un new house el alemán que le tira una bicicleta Ibai Gómez que pone ya el balón en los pies de Íñigo Córdoba en velocidad no iba a llegar no en ningún caso Iker Muniain ese balón ha faltado potencia para ponerlo un poquito más largo para que llegase el delantero Vizcaíno y es el Borussia el que está atacando ahora mismo con Muschel abriendo para la parte derecha sacará de banda el Athletic Coussaint que está pidiendo un poquito más de ayuda tanto a Muschel como a Plea como al propio Newhouse estamos viendo a Tobias Strolf muy poquito lo que está incidiendo en el partido de hoy el pivote defensivo alemán y en el que se basa buena parte del juego de Marco Roch Newhouse Newhouse moviendo la bola abriendo para la parte izquierda cuidado Andreas Poulsen Andreas Poulsen a la altura del área la va a meter dentro del área la despeja la zaga rojiblanca le llega el balón fácil para el Bedi para el Suizo en campo de ataque todo esto en campo defensivo del Athletic en campo de ataque del Borussia Mönchengladbach Plea que ha tenido que bajar le llega el balón a ese dorsal número 26 a Muschel abriendo para la parte derecha donde encuentra quien sino a Lang otra vez combinando con Coussaint y para atrás del todo para Jinter defensa muy muy adelantada ahora de los alemanes vamos a ver si el Athletic puede robar la bola y con la velocidad de Iñaki Williams dar un poquito la sorpresa meter el miedo en el cuerpo a la zaga alemana es un Eichimon en el que quiere tirar y así lo hace ese balón largo Stroll mira aquí le vemos a Stroll recuperando el balón delante del Muni no se lo pone nada fácil la falta por detrás silbidos en el público buena falta Iker Muniain para que no se marchase con comodidad en este caso Tobias Stroll ese pivote defensivo ese dorsal número 5 Muschel jugando buscando algún compañero en campo de ataque del Borussia Mönchengladbach defensivo del Atleti ese Córdoba a ver Córdoba con quién quiere jugar que viene en el medio del campo saliendo jugando con una y López abriendo para la parte izquierda donde llega quien si no Iñaki Williams dentro del área Iñaki Williams el taconcito se ha equivocado Iñaki se ha equivocado Iñaki Williams porque no le daba tiempo a llegar a Ibai Gómez madre mía Iñaki Williams estaba dentro del área tenía tres rivales también hay que decirlo delante de él era complicadísima la jugada le tiraba el taco le tiraba el taconcito en este caso a Ibai Gómez que no llegaba en velocidad y es el Borussia el que sacará de banda cuando va a haber tarjeta amarilla para Dani García por llevarse el balón sacaba de banda el Borussia Mönchengladbach se llevaba se llevaba el balón Dani García y Cartulina María para el mediocentro del Athletic cuando ahora sí pondrá en disposición el balón Michael Land la despeja la zaga Atleti sale Iñaki Williams peleando en el medio del campo para hacerse con la bola Cousin lo hace el jugador francés al suelo Unai López bueno no la ha dejado de sacar con comodidad tampoco Unai López pero le llevaba el balón para Bene la despeja saque de banda Kappa Under Kappa la despejada saque de banda saca nuevamente el Borussia Mönchengladbach balón en los pies de Cousin jugador por el que pasan muchísimos balones en ese juego de ataque del equipo alemán y otra vez con el Bedi con los centrales ahí está Neuhaus Neuhaus en el medio del campo con Cousin ya decíamos Dani García se ha hecho con la bola se la tira en velocidad en la parte derecha a ver si encuentra algún amigo un compañero Iñaki Williams delante del Bedi Iñaki 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 a la altura del área saque de esquina para el Atleti ha logrado sacar el córner después de que András Poulsen y el Bedi le persiguiesen Iñaki Williams sacará de esquina al Atleti minuto 38 de juego Borussia 0 Atleti 1 para ahí que se va Ibai Gómez el de Santuchu Ibai Gómez que la va a poner en disposición la va a poner dentro del área Ibai no llega a rematar ningún jugador del Atleti la recupera Dani García se mete dentro del área vamos a ponerla Dani vamos a ponerla Dani otra vez puede haber nuevo córner nuevo córner para el Atleti la recuperaba Dani García se metía dentro del área no la conseguía poner y es Iker Muniain el que va a sacar de esquina la jugada de estrategia que ya la marca el Vizcaíno el Navarro perdón Iker Muniain el delantero del Atleti ahí está le está poniendo en el primer palo la despeja prácticamente Unai Núñez la recupera Iker Muniain en fuera de juego no vale nada sacará desde atrás el Borussia Iker Muniain que la ponía ese córner de estrategia y es Polsen el que la saque desde atrás desde la parte izquierda con el Vedi el suizo combinando con Jinter en campo propio abriendo buscando a Strolf después del pase de Koushant para la parte izquierda con Polsen cuidado en la parte izquierda ahora sí que mira con Plea dentro del área Plea que la mete para el otro lado no encuentra absolutamente nadie sacará de banda el Atleti cuidado que entre Plea y Polsen han podido hacer el lío a Undercapa se metía el francés dentro del área la ponía la primera con la pierna izquierda sacará de banda el Atleti desde atrás minuto 40 de juego Borussia Monchengladbach 0 Atleti Club de Bilbao 1 tercera amistosa de la temporada para los de Icaiska Garitano Unai López la pone larga la recupera en este caso la zaga alemana Jinter combinando con Neuhaus delante de Luna y López va a poner las cosas fáciles para que pase y abre por la parte derecha con Poulsen buscando Koushant Koushant con Neuhaus otra vez para Poulsen en la izquierda con Koushant el francés no encuentra hueco a la derecha para Jinter está presionando bien el Atleti en esos campos propios cortando las líneas de pase balón largo buscando a Poulsen hasta si que la encuentra en la parte izquierda le tira el primer recuerdo a Ibai Gómez se la da para atrás para Koushant Koushant que la mete dentro del área cuidado el jugador francés la frontal en la anterior de la Neuhaus otra vez abriendo para la parte izquierda donde encuentra a Plea con Koushant Koushant otra vez para Plea la despeja bien de cabeza Unai Núñez la recupera Neuhaus para donde Unai Simón madre mía Neuhaus en frontal de área que zapatazo se ha sacado y con la mano izquierda se estiraba Unai Simón ahí estamos viendo el despeje de Ibai Gómez y Neuhaus que no se lo piensa dos veces buena mano de Unai Simón para llevar el balón a córner ya está en juego Bennett por allí por la izquierda no es Koushant Koushant que la mete la despeja la zaga de la atleta y la hace Dani García la quiere recuperar Plea dentro del área bien otra vez Dani García Dani García que la quiere sacar combinando con Yuri Yuri Berchiche delante del dos jugadores Polsen y Plea se la roba Polsen ha podido haber falta se mete dentro del área y es Córdoba el que la ha sacado un Iker Munian perdón el que la ha sacado desde ahí balón en el medio del campo apenas tres minutos para que nos vayamos al tiempo absoluto al tiempo de descanso desde Belver desde el Christopate Sport Arena están pidiendo que se pare el juego que es Caetano con gesto serio a ver algún jugador en el suelo creo que es Polsen trasferimos a Lang Newhouse efectivamente Polsen lateral izquierdo que cuando ha querido dar ese pase en la última jugada se ha podido hacer daño en esa pierna izquierda y Marco Ross sentado junto a su cuerpo técnico se queja a Andreas Polsen de la pierna izquierda cuando corre el minuto 43 de juego Borussia Mönchengladbach cero ahí estamos viendo ahí se ha hecho daño él solo la sensación de que se ha hecho daño solo al dar el pase y después pisar en su pierna izquierda en la rodilla izquierda se le quedaba un poquito enganchada se le quedaba un poquito para atrás minuto 43 de juego decíamos mientras vemos a Stropia Newhouse jugadores sobre los que se fundamenta este Borussia Mönchengladbach en el medio del campo 4-3-3-3 mientras lo escuchamos gritos de ánimo de aliento de los jugadores del Atleti se bote que se queja y que el Mouniae dice no ha habido ni bote ni nada no nos has dado la posibilidad ni de darles el balón al Borussia Mönchengladbach mira pues es el propio Pulse en el que tiene la pelota por la parte izquierda sacará de esquina el Borussia se ha recuperado milagrosamente Pulse agua milagrosa un minuto para la conclusión para llegar al tiempo de descanso al tiempo de absueto ganando el Atleti 0-1 en Alemania en Belberg en el Christopheit Sport Arena ataca el Borussia abriendo por la parte derecha Jinter jugando con Bennett el inglés está atrás esperando la bola el Bedi para él va y aquí Neuhaus le pasa Jinter otra vez para Suizo para el Bedi el Bedi que se hace un pequeño lío la saca para Jinter y es Jinter el que mueve la bola con Kousan Kousan ahora sí encontrando a Strolf Strolf con la parte izquierda con Kousan metiéndola dentro del área en frontal de área no para atrás para Neuhaus Neuhaus dentro del área el balón puede ser largo se va largo efectivamente fácil para Unai Simón que sacará de puerta el cancerbero del Atleti cuando quedan a veras 20 segundos para que se cumpla los 45 de la primera mitad ese gol de penalti de Iñaki Williams después de la mano de Michael Lang Iñaki Williams que ha anotado el primero en la tarde de hoy en Belvert en Alemania saca Unai Simón y Pampán se acabó minuto 45 de juego Borussia Mönch en Glashbach a 0 Athletic Club 1 ha marcado Iñaki Williams nos vamos al descanso y en un ratito les volvemos a ver no se vayan y en un ratito 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 Atleti sale basara según el batean y de berri izango zuzu Si eres del Atleti sabes que somos como hermano Euskolu dañean su tunic Atleti sale basara haciende bandera Pedro José Ángel Miquel Jesús John Aitón Descubre un club con nombre propio José Mari Carlos Ander Chechu Joseba Manu Carmelo Iraya Un viaje a través de nuestra historia Ainoa Íñigo Ramón Ana Matilde Arich Manolo Siente la emoción de San Manés Un sentimiento del que formas parte Recuerda lo que eres Enseña lo que amas Eusko Lurgañean Zutunik Atabearen gobutan Gernikako Zuaizdian Atetizale Basara Gure bandera sinduiko dugu Atetizale Basara Egunen batean Mireberri isango duzu Si eres del Athletic Sabes que somos como hermano Eusko Lurgañean Zutunik Atetizale Basara Astindu bandera Pedro Osangel Miquel Jesús John Aiton Esauto Iseneta Isan Beresiadun Club Bat Jose Mari Carlos Ander Txetsu Joseba Manu Carmelo Iraia Bidaiabat Gure historia barrena Ainoa Inigo Ramón Ana Matilde Ariz Manolo Bidaiabat Bisizazuzhan Mamexeko Emozio Bidaiabat Gernik Eder Gerai Alai Luka Unai Moite Gorka Su ere barneza ituen sentimendua Saren Arizo Era kuchin maite duzu Eusko lur gainean zutunik Atabearen gomutat Gernikako Zuhaizdian Atetizale Basara Gure bandera Sinduko dugu Atetizale Basara Egunen batean Mireberri izango duzu Si eres del Atletic Sabes que somos como hermano Eusko lur gainean zutunik Atetizale Basara Astindu bandera Pedro José Ángel Miquel Jesús John Aiton Descubre un club Con nombre propio José Mari Carlos Ander Chechu Joseba Manu Carmelo Iraya Un viaje A través de nuestra historia Ainhoa Íñigo Ramón Ana Matilde Arich Manolo Siente la emoción de San Manés Siente la emoción de San Manés Un sentimiento del que formas parte Siente la emoción de San Manés Recuerda lo que eres Enseña lo que amas Eusko lur gainean zutunik Atabearen gobutat Gernikako Zuaizian Atetizale Basara Gure bandera Sinduikodogu Atetizale Basara Egunen batean Mireberri Siente la emoción de San Manés Si eres del Athletic Sabes que somos como hermano Eusko lur gainean zutunik Atetizale Basara Aztin du bandera Pedro Posangel Miquel Jesús John Aitón Esauto Iseneta y San Bresia Duen Club Bat Ose Mari Carlos Ander Tsetxu Joseba Manu Carmelo Iraia Bidaiabat Gure historia barrena Ainoa Inigo Ramón Ana Matilde Aritz Manolo Biziz azuzan Mameseko emozio Tirea Gurea Gierri Eder Gerai Alai Luka Unai Moite Gorka Su ere barneza ituen sentimendua Saren arixo Eracuchi maiteru zunori Eusko Lur gainean zutunik Atabearen gobutan Gernikako Zuhaizdian Atetizale Basara Gure bandera zinduko dugu Atetizale Basara Egunen batean Ireberri zango duzu Atetizale Basara Si eres del Atletic Sabes que somos como hermano Eusko Lur gainean zutunik Atetizale Basara Astindu Bandera Pedro Osangel Miquel Jesús John Aitoy Descubre un club Con nombre propio Bosemari Carlos Ander Chechu Joseba Manu Carmelo Iraya Un viaje A través de nuestra historia Ainoa Íñigo Ramón Ana Matilde Arich Manolo Siente la emoción de San Manés Siente la emoción de San Manés Un sentimiento del que formas parte Recuerda lo que eres Enseña lo que amas Eusko Lur gainean zutunik Atabearen gobutan Gernikako Zuaiztian Atetizale Basara Gure bandera zinduko dugu Atetizale Basara Egunen batean Mireberri zango duzu Si eres del Athletic Sabes que somos como hermano Eusko Lur gainean zutunik Atetizale Basara Astindu Bandera Pedro Osangel Miquel Jesús John Aitoy Esauto Iseneta Isan Beresia Dún Club Bat Osemari Carlos Ander Chechu Joseba Manu Carmelo Iraia Bidaiabat Gure historia Barrena Ainoa Inigo Ramón Ana Matilde Aritz Manolo Vigil Bizizazuzhan Mamesako Emozio Bidaiabat Mierni Assamina Eder Gerae Alai Luka Unai Boite Horka ¡Gorka! Su ere barnezaituen sentimendua. ¡Señor! ¡Inchi! ¡Inche! Zaren arizo, erakutsi maiteru zu novi. ¡Euzko Olurganean zutunik! ¡Atabearen gobutad! ¡Gernikako! ¡Zuaitzian! ¡Atetizale Basara, gure bandera zindu kodogu! ¡Atetizale Basara, egunen batean mire berri izango duzu! Si eres del atletic, sabes que somos como hermano. ¡Euzko Olurganean zutunik! ¡Atetizale Basara, as tindu bandera! ¡Atetizale Basara, as tindu bandera! José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya... Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Iñigo, Iñigo, Ramón, Ana, Matilde, Arich, Manolo. Siente la emoción de San Manés. ¡Irea! ¡Gernik, Yerli, Eder, Gerai, Alay, Luka, Unai, Oite, Gorka! Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Arracha el León de nuevo Desde Belbert Alemania, desde el Cristo Peites por arena Cuando vemos a los 22 protagonistas Salir de nuevo al rectángulo de juego Camben los poderes del Athletic Ninguno, continúan los mismos 11 Se ha quedado Unai Simón Se queda Unai Simón Y entra Yago Herrerín Un único cambio En el Athletic Club de Bilba De los de Esca Garitano Se queda Unai Simón Trabajo el de Unai Simón En esta primera parte Ha entrado Herrerín Y en el Borussia Mönchengladbach Estamos viendo Aufhaus, Stroll Albedi, Bennett Sommer Cancerbero Suizo No ha habido ninguna Permute en el conjunto alemán Mientras vamos al jugador inglés A Bennett Colegiado también A Florian Exner En el rectángulo de juego Ibai Gómez El de Santuchu Ha tenido ahí Estamos viendo Yago Herrerín Va a ocupar estos 45 Estos segundos 45 minutos La portería A Bilbaína Vamos a ver En el día de ayer Doble duelo Contra equipos alemanes El Paderborn Con ese empate A tres sin extremis Conseguido por Iker Muniain Y en el día de hoy Con el Borussia Mönchengladbach Silvidito Y comienza Los segundos 45 minutos Recupera el balón Atrás Jinter Con Stroll Stroll Moviendo el balón Para la parte derecha Donde encuentra Suizo Alanca Viene Llegado En este caso Íñigo Córdoba Está jugando en su posición Recuerden que se habían permutado Las posiciones Ibai Gómez Íñigo Córdoba En la derecha Y en la izquierda Recuperado ya el de Santucho La parte derecha La parte izquierda Para Córdoba Y es Yuri Berchiche El que pelea la bola La consigue Llevar a buena Pero no la escoa Y no Le acaba de llegar el balón A Iñaki Gómez La recupera en el medio Del campo de Neuhaus Neuhaus buscando Aplea Aplea Abriendo para la parte izquierda Donde sube en este caso Andreas Polsen Que tiene que recular Otra vez para Neuhaus Moviendo para la parte derecha Coussant Coussant Más a la derecha todavía Para Bennett Bennett Cuidado por fuera Langa Y con el exterior ¡Qué paradón! ¡Madre mía! ¡Qué mano de Yago Herrerín! ¡Madre mía! ¡Qué manaza! A disparo de Michael Coussant No, de Muschel De Torben Muschel Iba a la auténtica escuadra Iba a la auténtica escuadra Que ha demostrado la temporada pasada En temporadas pasadas La portería Atleti sale Es el Borussia Monchengladbach El que trata de salir Con el balón jugado Desde atrás Encuentra a Plea En el medio del campo Con Strolf Strolf moviendo con Bennett Bennett otra vez para Plea La pierde La recupera El Atleti En el medio del campo Daniel García Con Unai Núñez Y está abriendo para la derecha Donde está Ander Kappa Ander Kappa ¡Uy! Delante de Plea ¡Madre mía! La que ha tenido con Plea ¿Eh? Ese Que sí, que no Cuando vemos varias Y curriñas Escudos del Atleti Aficionados Bilbaínos En la grada Del Christopheit Sport Arena De Belbert Alemania Calor ¿Eh? Calor en Alemania También Aunque vemos algún paraguas Puede que esté cayendo Un poquito de agua Ahora mismo Yago Reirín Sacando el balón Desde atrás Sacando el balón Golpeado Le llega a Iñaki Williams La recupera En la parte de atrás Ibai Gómez Ibai Gómez Con Iker Muneain Podía haber falta de Strolf Le pide ahora disculpas Le levanta Y ahora está Tampoco El Sigan Sigan El balón para La parte derecha Donde Ha subido Se ha proyectado En ataque Lange Delante de él Está Yuri Berchiche Para atrás Para Muschel Muschel Con Newhouse Y este Nuevamente buscando A Lange Strolf Ha subido un poquito La línea Abriendo para la parte Izquierda Donde quieren encontrar A Plea No controla bien el balón Fácil Tranquilo Sereno Para Iago Reirín Que coge con tranquilidad La bola Y ya la pone En los pies De Yuri Yuri combinando Con Córdoba Se proyecta En ataque Cruz a línea de medios Va a llegar A la altura del área El Borussia Moncheng La pone Yuri En la frontal del área Para Iñaki Williams Abriendo todavía más Para la parte derecha Donde encuentra Donde encuentra Aquí en Sinalde Santuchu Ibai Gómez Se mete dentro del área La pierde Ibai Que pena Oportunidad Para el Atleti La perdida delante De Newhouse El jugador alemán Que ahora tiene que hacer Un pequeño slalom Abriendo hacia la parte derecha Donde encuentra Al suizo Alange En la parte defensiva Y este Para Coussant Para el francés Delante De él se le cruza Bennett Bennett Coussant En frontal del área Se va de 1 de 2 La recupera Unai Unai López Balón para atrás Para Andercapa Y este otra vez Con Unai López En la sala de máquinas Del Atleti Jugando el conjunto Bilbaíno A Andercapa Moviendo la bola Con Unai Núñez Y este Con Perú Nolasco Hay Dentro de área propia En la izquierda La espera Yuri para él Le va la bola Ataca un poquito Bennett En tres cuartos de campo El Atleti Jugando tranquilo Jugando cómodo Saliendo con el balón Combinado Desde la parte de atrás Abriendo para la derecha Donde sube Se proyecta Nateke Andercapa Otra vez Andercapa A la altura del área Prácticamente Vamos a ver si pone ese balón A buena dentro del área Varios jugadores del Atleti Esperando El centro de Andercapa Que se iba para atrás Para adelante Caracolea Encuentra a Ibai Gómez Combina este Con Iñaki Williams A ver si ve Gol, 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 gol Empujar el balón al fondo de la red, Íñigo Córdoba delante de un Sommer que hizo la estatua, espectacular como le vio Iñaki Williams desde la derecha para la izquierda dentro del área del Borussia Mönchengladbach, no había nadie vigilando a este hombre, no había nadie vigilando a Córdoba, que hace el segundo de la tarde, Borussia Mönchengladbach, 0, Athletic Club, 2 minutos 50, cara de preocupación de Marco Ross. Gaisca Garitano bastante más, tranquilo, con este segundo gol, ahora ataca el Borussia, se defiende bien, Dani García saliendo con el balón jugado desde atrás, combinando con Iker Mounián, que ha bajado a tareas defensivas, Córdoba ahí atrás, ha podido haber falta efectivamente, le agarraba a Lange, le impedía continuar al goleador de la tarde de hoy. Minuto 50 de juego, ahí estamos viendo la falta clara de Lange, le agarraba de los hombros a Córdoba para llevarla al suelo y así lo ha catalogado el señor Florian Exner. Cinco minutos, seis, siete minutos prácticamente ya de esta segunda mitad del juego, segundo gol del Atleti, pone tierra de por medio, Juri Berchiche. Proyectándose en ataque no encuentra la pelota a falta de Strolf. Cuando la recupera el Borussia es el propio Strolf, combinando en la parte derecha con Lange, cruza ya línea del medio del campo, quiere encontrar a Bennett. Bien parado por Perun Olascoaín, que sale con el balón controlado. Encontraba algún compañero de Perun Olascoaín, así lo hace con Iker Mounián, abriendo rápidamente el balón para la parte derecha, tiene que llevar Ibai Gómez, tiene que llegar ahí el de Santuchu. La quiere poner dentro del área hasta dos hombres, Íñigo Córdoba también, Iñaki Williams para él va el balón, se pone delante de Iñaki Williams, no ha podido controlar bien la pelota dentro del área. El Borussia Mönchenglasbach, la saca, la zaga alemana, saque de banda para el Atleti. Problemas, Marco Ross dando indicaciones, que cierra un poquito la parcela defensiva del conjunto alemán. Estamos yendo bastante más tranquilo a Kaiska Garitano. Ahí pedían fuera el juego de Iñaki Williams, la verdad no me lo ha parecido. Muy justito, apurando los milímetros el delantero del Atleti, para darse pasabuenas a Íñigo Córdoba, para que llevar ese segundo gol en la tarde de hoy en Belver, en Alemania. Spolse, en el que se le escapa el balón, a la altura de los banquillos, en este caso a la altura del banquillo del Atleti. Estamos viendo la escuela, el Atlético, la curriña detrás, Ander Kappa. Allá donde va el conjunto Bilbaíno, tiene aficionados en la grada, apoyando, ayudando, llevando a Buena. Hasta la victoria, el conjunto Vizcaíno, abriendo para la parte izquierda. ¿Dónde encuentran a Yuri? Yuri con Iñaki Williams. Iñaki Williams en el medio del campo, tratando de buscar algún compañero, si lo hace en Córdoba. Jugando ahora con Iker Muniá en la sala de máquinas. Que pase para Iñaki Williams dentro del área. Vamos a ver Iñaki, vamos a ver Iñaki que inventa dentro del área. Iñaki Williams el pase para atrás, para Unai Núñez. Arriba, balón arriba. Körner, después de rechazar, en un defensor alemán, se volvía a meter, y es que les está volviendo locos. Iñaki Williams buscaba la espalda de la zaga alemana, se metía por la parte izquierda dentro del área, sacaba el balón a la frontal, donde encontraba a Nain Núñez, que golpeaba el balón en un rival, y se marchaba el balón a saque de esquina. ¿Y quién va si no? El de Santuchu, a sacarlo con ese auténtico guante que tiene la pierna derecha. Vamos a ver Ibai Gómez, Ibai Gómez que va a meter el balón dentro del área. Sommer, en el primer palo, quería asustar, quería sorprender en ese primer palo. Y bueno, ahora una falta como otra cualquiera. Ahora se pone Unai López delante del jugador, le impide progresar. Pues falta, aunque haya el ronrón en la grada, entre los aficionados alemanes, con el enfado del resultado, y sobre todo lo que están viendo de su equipo, es grande. La agarraba Unai López para que no pudiese continuar Poulsen, y se ha llevado la cartulina amarilla. Los dos mediocentros de Atlético con cartulina amarilla, tanto Dani García como Unai López. Problemas, eh, cuidado. El colegiado también, que se está pensando mucho con las cartulinas. Hay muchos hombres en el banquillo. Recordemos, haciendo ejercicios de calentamiento. Geray, San José, Valenciaga, Vivian, Larrazábal de Marco, Raúl García, Besga, Íñigo Vicente, Sancet, Kenan Codro y Villalibre. Todos ellos en el banquillo, haciendo los ejercicios de calentamiento. Mejor dicho, en el banquillo ya no. Todo el mundo está ahí haciendo esos ejercicios de calentamiento en el mediocampo. Unai Núñez buscando la velocidad de Iñaki Williams. La corta Poulsen jugando en el medio del campo con Newhouse. La recupera el atleti. No le ha llegado la bola, ese Evian, el Bedi. Perdón. El que cortaba la bola, recupera nuevamente el atleti. Sander Capacara, coleando, yéndose en campo de ataque del conjunto. Alemán del Bursa-Montschenglach. Recupera el balón, se marcha para atrás. Para Unai Núñez jugando en la parte izquierda con Yuri Berchiche. Yuri Berchiche que carga la pierna izquierda abriendo. Y no ha llegado. Iker Muniá, sí, Iñaki Williams que la abre para la parte derecha. Ibai Gómez que la quiere poner. Demasiado largo, no ha llegado al remate Yuri. La saca Ginter. Balón para Koussant. Koussant con Newhouse. Y este con Strolf para atrás. El balón para Muschel. No es Ginter. Ginter abriendo para la parte derecha. Perdón. Con el suizo, con Michael Land. Es el que tiene la bola, no se mueve nadie. En el Borussia Mönchenglachbach. Otra vez para Ginter. Y Ginter con el Bedi. El Bedi jugando con Newhouse. Y otra vez para Ginter. Que a este sí. Ahora cruza línea de medio campo. Se abre para la parte derecha. Otra vez proyectándose en ataque a la altura del área del Atlético. Es Michael Land. Michael Land combinando con Bennett. Bennett, cuidado. El jugador inglés delante. Uy, no se lo ha pensado dos veces. Qué bien, Yuri. Qué bien, Yuri. Aunque ha pitado falta. Madre mía. Ha ido al balón. Efectivamente es lo que le está diciendo. No es falta. No fault. No fault. Ha ido al balón. Y es que ha tocado claramente el balón. Sí que va duro. Pero ha ido claramente al balón. No toca en ningún momento el pie de Bennett. Cartulina María, Yuri, por las protestas. Yuri, tampoco hay que protestar más. No vaya a ser que al árbitro le dé por pitar y sacar la segunda. Cartulina María para Yuri. Como bien, estamos contando. Minuto 58 de juego. Borussia Monchengladbach. 0, Athletic Club de Bilbao. 2 al saque de falta. Cousan. Altura del lateral izquierdo del área del Atleti. Cousan, el jugador francés que la va a meter. Yago Herrerín. Fuera. Se ha ido por el palo izquierdo de la portería guardada en esta segunda mitad por Yago Herrerín. Ya saben, único cambio del Atleti. Con qué mala intención lo de Cousan. Madre mía. Buscando la escuadra. La única sustitución del Atleti en esta segunda mitad. Se ha marchado Unai Simón. Ha entrado Yago Herrerín, de momento. Minuto 58 de juego. Y Marco Ross, que yo creo que está pidiendo alguna que otra sustitución. Algo tiene que cambiar el Borussia Monchengladbach. Que no acaba de encontrar la puerta del Atleti a hacerle las ocasiones. Y es que está muy bien asentado el conjunto Bilbao. En el césped del Christopheite Sport Arena. Córdoba jugando con Yuri. Yuri que no encuentra a Dani García. La recupera Cousan. La vuelve a robar Dani García. En falta. La roba. En falta. Se queja el jugador francés. Le pide disculpas ahora a Dani García. Arrozado después de tocar balón. Después de llevarse el balón. Rastraba un poquito la bota a Dani García. Y ahí es donde se ha podido hacer un poquito de daño el jugador francés Cousan. Michael Cousan. Sacará la falta ahora el colegiado. Le dice que un poquito más atrás. Que no se adelante. Y la va a poner Eliza mientras corre por la parte de Chalán. La pone al corazón del área. Balón para Iago Rerín. Que quiere sacar rápido. Lo hace con la mano abriendo para la parte derecha. Es Dani García con Ander Kappa. Ander Kappa ya había cruzado línea de medio campo. Ibai Gómez. Vuelta el balón para atrás. No quiere problemas. No quiere complicaciones. Se empieza jugando tranquilo. Desde atrás. Despacio. Combinando la bola. Como ha marcado el míster. Como ha marcado Gaisca Garitano. El de Derio. Y es el Borussia el que ha recuperado ahora los pies de Bennett. En campo de ataque. Campo defensivo del Atlético. Replaya delante del Unai Núñez. Le ha ganado la partida. Qué bien. Qué bien le ha ganado la partida de Unai Núñez. Que ha llevado el balón hasta la cabeza de Iñaki Williams. A ver ahora Iker Muniain. Delante del Stroll. Tiene sus más y sus menos. Le tira al suelo. No me creo que le haya podido tirar Iker Muniain a un tierrón como Stroll. Bueno. Le ha dificultado. Ahí perdía la verticalidad. Stroll. El jugador alemán. Y catalogado de falta el colegiado. Es el Atlético el que recupera nuevamente desde la parcela defensiva. Es Ander Kappa. Ander Kappa moviendo la bola con Ibai Gómez. Ibai Gómez con Iker Muniain de taco. Combinando con Dani García. Que ahora se queja porque podía haber recibido una falta de Tobías Muschel. No pitado por el árbitro Íñigo Córdoba buscando la velocidad de Iñaki Williams. Vamos a Iñaki Williams corriendo con Matías Jinter. Williams combinando con Muniain. Abriendo más separado a la derecha con Ibai Gómez. Otra vez en frontal del área para Iker Muniain. No ha habido nada, dice el colegiado. Se queda tendría en el rectángulo del juego mientras sigue la bola en favor del Atleti. Y la pierde ahora Ibai Gómez. La recupera Koussant. Va a cruzar de línea de medios delante del Dani García. Abriendo para la parte izquierda donde sube Poulsen. Andreas Poulsen combinando nuevamente con Michael Koussant. Koussant con Plea. Que ha bajado a la media punta y abriendo para la parte derecha. Donde encuentran a Michael Lantz al suizo. La va a poner Plea. A ver quién puede rematar. No lo hace nadie. La despeja en primera instancia ante el capa. Luego Iñaki Williams y la rompe la zaga del Atleti. Recupera Strollf en el medio del campo del conjunto alemán. Ese dorsal número 26. Torben Muschel. Que la pone abriendo para Michael Lantz. Abriendo para la parte derecha con Koussant. Para apuntar este jugador francés. Está jugando muy bien el partido de hoy. Podría haber habido fuera de juego de Lantz. No lo ha visto así. El colegiado estaba de adentro del área. Que bien ha llegado Yuri para robarle la bola. Y es Íñigo Córdoba el que echa el balón para atrás. Para que Perú no lasco. Combine con Unai Núñez moviendo el balón de izquierda a derecha. Encontrando a Ander Kappa. A Ander Kappa con Ibai. Con el de Santuchu. Y se van a empezar ya el carrusel de cambios. Carrusel de cambios. El que vamos a vivir en el Athletic Club de Bilbao. Mira, se marcha Muschel primero en el conjunto alemán. Y entra Kanot Noff. Torsal número 25. Jugador de la cantera alemana. Kanot Noff. Primer cambio en el Borussia Mönchengladbach. Por Torben Muschel. Todavía en el Athletic jugando los mismos. Perú no lasco. Con Dani García. Ya han escuchado ahí las instrucciones de Kaiska Gritano. Que corran ellos buscando el balón. Que corran ellos detrás del balón. Son los que se cansan. Hay que tener la posesión. Jugando como del Athletic. En campo propio. Desde la parcela defensiva. Desde la parte de atrás. Jugando tranquilos. Vamos a ver a ese balón. Si puede llegar. Ibai Gómez le llega hasta Schomer. Hasta el Cancerbero. Jugando con Jinter. Con el central. A ver. Capitado el colegiado. Jugador al suelo. Se trata de Kenan Bennett. El jugador inglés. Que se ha llevado un golpe. Minuto 64 de juego. En Belbert, Alemania. Recordemos que después de este partido. El Athletic regresará a Bilbao. Para continuar con la pretemporada. Próximo jueves día uno. Frente al Numacius Ori y los pajaritos. A partir de las ocho de la tarde. El sábado día tres contra el West Ham. En Londres. A las cuatro de la tarde. A principios del día cuatro. Domingo contra el Racing de Santander. Ocho de la tarde en el Sardinero. Día siete contra la Roma en Perugia. Y el día ocho jueves. Último amistoso de la pretemporada. Contra el Mirandés de Andonira. Ahí estamos viendo. Un pequeño golpe de Unai Núñez a Bennett en la rodilla. Que se ha hecho daño y ha tenido que irse al suelo. Está siendo asistido por los fisios del Borussia Monchengladbach. Aplausos en el respetable. Vamos viendo. Un carrusel de Cámez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta nueve jugadores. Que va a cambiar el Atleti. Trabajo acumulado para Sendo Aguirre. Mientras juega Jinter. El conjunto alemán desde atrás para Schomer. Schomer moviendo la bola nuevamente para Jinter. Está abriendo para la parte derecha donde encuentra Alain. Está apretando a Íñigo Córdoba. Y Merced, a eso ha pitado la falta del colegiado. Florian Esner. Cuando se va a producir, me da la sensación el carrusel de cambios del Atleti. Vamos a ver quiénes van entrando. Y luego ya les colocamos. Entra Geray. De Marcos. San José. Arrazabal. Entra Vivian también. Entra Íñigo Vicente. Valenciaga. Que estamos viendo a Vesca, la Arrazabal. Valenciaga. Raúl García también. Y es la Arrazabal, el que desde la parte izquierda va a ejecutar la falta. Vamos a ver, la frontal del área la saca. Es el dorsal número 12 del Atleti, el que la pone dentro del área. San José. Fuera. Han entrado Óscar de Marcos, Vivian, Geray, Valenciaga, Raúl García, San José, San Cet, La Arrazabal, Vicente y Villa Libre. Juega desde atrás, Jinter. Juega desde atrás. Jinter. Y vamos a ver quién se ha quedado en ese medio de campo del Atleti. Abriendo ahí ese Vicente, el que trataba de llegar. Pues la cosa queda así. Con Yago Herrerín. En la parte derecha, Óscar de Marcos con Geray, Vivian y Valenciaga. San José y San Cet en el medio del campo. Escala Arrazabal por la derecha, Íñigo Vicente por la izquierda, Raúl García y Villa Libre. Jugando ahí arriba. Cuidado dentro del área. La paradón de Yago Herrerín otra vez. Reclama penalti irrespetable a Plea. Menudo paradón de Yago Herrerín a la. Minuto 69 prácticamente de juego. Paradón que pase de Bennett para Alán. Y paradón saca la mano derecha. En este caso, Yago Herrerín. Para dejar nuevamente la puerta del Atleti a cero. Era Geray el que le impide rematar al francés a Plea. No ha habido nada. No ha habido penalti. El juego continúa. El Atlético jugando desde la parte derecha. Ahí está buscando Sancet. Apretando ahí en ese medio del campo. Recupera la bola. Miquel San José abriendo para la parte izquierda donde encuentran a Íñigo Vicente. Íñigo Vicente la proyección en ataque de Valenciaga. Valenciaga con Miquel San José. Y este con Geray Álvarez abriendo para la parte derecha donde encuentra el de la guardia. Óscar de Marcos. Óscar de Marcos abriendo más todavía para la derecha. Geis Kalarzabal. Golador en el día de ayer frente al Paderborn. Ese primer minuto del juego. La Razabal. Madre mía. Qué frivolite. Intentaba hacer la Razabal delante de Poulsen. Falta el jugador alemán. Casi se la lleva. Qué frivolite. Del joven Geis Kalarzabal. Qué futuro Brometeor tiene por delante este jugador. Qué futuro. Es Ginter el que le pedían que golpease arriba. El balón para Vivian. Vivian jugando con Miquel San José en el medio del campo otra vez. Vivian ahí apretando un poquito. Y ese Villalibre. El que aprita a los centrales. En este caso el cuadro alemán. Sale con el balón jugado Geray. No encuentra compañeros. Es Stroll abriendo para Bennett. Fuera de juego. No vale nada. Fuera de juego. No vale nada. El pase de Stroll a Bennett. Que se marchaba solo. Se iba solo ya a encarar. En este caso a Yago Herrerín. Sí que da la sensación. En esta toma. Y es Yago Herrerín el que sacará desde atrás. El balón para San José con Íñigo Vicente. Le dobla Valenciaga por la izquierda. Íñigo Vicente que encuentra a Villalibre. A la primera Villalibre. La engancha dentro del área. El balón que se marcha afuera. Sacará Sommer. La primera no se la ha pensado dos veces el delantero del Athletic. No se la ha pensado Villalibre. Recordemos todavía quedan en el banquillo. Codro. Besga. Y Ezquieta. El cáncer vero. Schomer. Minuto 75 de juego. 72, perdón. 18 minutos para la conclusión del encuentro. Borussia Mönchengladbach. Acero. Athletic Club de Bilbao. Dos. En el tercer avistoso de la pretemporada. Le hacía un set a la arenas de Ghecho. En Ghecho empataba tres en el día de ayer frente al Paderborn. Y hoy va ganando 0-2 al Borussia Mönchengladbach. Que ataca dentro del área Kenneth. Delante del Daniel Vivian. Balón para Koushant. Se marcha rechazado. Le encuentra Newhouse. Newhouse que quiere combinar en este caso con el chaval. Con Knob no le encuentra. Y es Íñigo Vicente el que recupera la bola. Sacará de banda al Atleti. Mene lo reclama absolutamente todo. Madre mía. Quería el saque de banda. El colegiado le ha dicho que evidentemente que no. Sacará de banda al Atleti. Lo hará Valenciaga. Valenciaga que pone el balón en los pies de Vivian. Saliendo desde atrás. Desde la zaga. Combinando con Geray Álvarez. Y está abriendo todavía más a la derecha. Oscar de Marcos. Balón largo. Balón en velocidad. Para que trate de llegar Gais Calarra Zabal. Se va el balón más allá de los límites del rectángulo de juego. Y será Poulsen el que lo ponga en disposición en lateral izquierdo. Del Borussia Mönchengladbach. Le llega el balón atrás del todo para Schomer. Y Schomer que sale jugando con Ginter. Ginter con Lann abriendo la parte derecha. Prieta Valenciaga que se ha ido hasta ahí. El lateral izquierdo ha dicho que hay que apretar arriba. No hay que dejarles que estén jugando cómodos. No hay que dejarles que saquen la bola limpia. Y ahí estamos viendo. Al igual que el día de ayer. La primera parte se ha jugado con el balón de la Bundesliga. La segunda con el balón de la Liga. Ese que están viendo en imagen es el balón con el que va a jugar el Atleti. Desde la primera jornada. Frente al fútbol. Club Barcelona. Falta de Villalibra. Ginter ponía intensidad, ganas y dificultades. Hace entrar al alemán para que no sacase la pelota limpia. Finalmente en falta sacará el conjunto alemán desde prácticamente la altura del área. Está diciendo el jugador alemán al colegiado que le ha hecho daño. Bueno, esto es fútbol. Somer. Saga está transpiriendo un poquito más a sus jugadores, a sus compañeros. Desde la parte izquierda que se cierren en el medio que ahí va a lanzar el balón. Mientras vemos a Daniel Pipian. Pelea intensa la que está teniendo con Pened. Estos primeros minutos en el rectángulo de juego. Miquel San José bien de cabeza. Ese balón a la altura de la cabeza de Villalibre. Y el pie de Ginter que iba también por ahí cerquita. Llega el balón sin problemas a las inmediaciones de Yago Herrirín. Un Yago Herrirín que ya tiene el balón en su poder, que lo tienen los pies. Sale del área con tranquilidad. La pone en liza, la pone en disposición. Balón al cielo de Belberg de Alemania. Y le cae al propio Íñigo Vicente. Íñigo Vicente moviendo la bola con Valenciaga. Valenciaga con Íñigo Vicente nuevamente. Y el balón para atrás. Empezamos desde atrás. Empezamos desde la cueva. En los pies de Yago Herrirín. Moviéndolo para la parte derecha. Donde encuentran a quién, si no, a Óscar de Marcos a la vez. Que mueve la pelota. No la quiere dejar salir. Poulsen. Finalmente sí. Se marcha fuera de banda. Aplauder. Le está gustando. Hagáis cagaritando lo que está viendo en el rectángulo del juego. Cuando la recuperan los alemanes. La recupera Noff. El único cambio. Único cambio en el conjunto alemán. El de Conor Noff. Que sustituía a un desaparecido. Hay que decirlo así. Durante la primera mitad, por lo menos. Torben Muschel. Jugando por la parte derecha a Óscar de Marcos. La recupera Coussand. Coussand con Neuhaus. Neuhaus combinando con Lange. Lange para Coussand. En esa sala de máquina. En ese medio del campo. Con Noff. Con el chaval de la cantera del conjunto alemán. Otra vez para el francés. Para Coussand. Delante del Raúl García. Raúl García que le pone las cosas complicadas. Le aprieta. Le aprieta. Coussand. Raúl. Raúl Coussand. Le aprieta. Tiene ahora el jugador alemán para Coussand. Cuidado con Plea. Plea delante. Yago Rerín. Fuera de juego. No vale nada. Fuera de juego otra vez. No vale nada. A Plea. Segundo. Fuera de juego del partido. Que le pitan al delantero francés. Al máximo artillero del conjunto alemán. La Bundesliga. La temporada pasada sí parece por poquito. Pero sí parece a Plea. El pase de Noff. Sí daba la sensación. El regate dentro del área. Yago Rerín. Pero fuera del juego no vale nada. Continúa el mismo resultado. Borussia Mönchengladbach 0. Athletic Club 2. Mientras se proyecta un ataque. Valenciaga abriendo para la parte izquierda. Donde encuentra Iñigo Vicente. Iñigo Vicente nuevamente dentro del área con Valenciaga. Valenciaga que la pone. Ahí llega el palo. A la madera. Ollán Sancet llegando desde atrás. Madre mía. Como un auténtico bus. Se metía dentro del área. El jugador rojiblanco. Y estrellaba el balón en el palo derecho de la portería. De Schomer. Del Cancerbero. Suizo lo que podía haber sido el tercero de la tarde. El tercero del Atlético. Uniendo todavía más tierra de por medio. Bien. Llegado Sancet. Ollán Sancet. Talaria rival. Se mantiene el electrónico. El marcador en ese 0-2. Jugada de peligro del Athletic. Valenciaga. La parte izquierda con Raúl García. Y este todavía más atrás. Con Miquel Sanjuez. Incrustado entre los dos centrales. Abriendo para la parte izquierda. Sancet. Con alguna que otra dificultad. La salva Oscar de Marcos. Le va a llegar el balón. Aguiz Calarra Zaval. Fuera de juego de Villalibre. Fuera de juego de Villalibre. Que se las ha tenido con Stroll. Para salvar la pelota. Ahí está. Ahí está. Ahí está efectivamente. Fuera de juego. Claro. De Villalibre. Y aquí estamos viendo la jugada. Valenciaga para atrás. Y qué bien ha llegado Jan Sancet. Para estrella el balón en el palo. Nob recuperando la bola. Jugando desde atrás en campo propio con Jinter. Jinter nuevamente con Nob. El Chaval. Con Matías Sommer. El Bedi. El Bedi abriendo para la parte izquierda. Para Poulsen. Ya en campo de ataque del Borussia del conjunto alemán. En campo defensivo del Athletic Club de Bilbao. Trataba de combinar la recupera en el medio del campo. Miquel San José. Y juega con Valenciaga. Valenciaga que se va para arriba. Problemas de Valenciaga. Que pierde la bola para Bennett. Falta clara. Falta clara. Le agarra Bennett. Impide su progresión. Falta de Valenciaga. Le pide disculpas al jugador inglés. Aquí no ha pasado nada. Ya ha puesto en disposición el juego. Diez últimos minutos de juego. Minutos setenta y nueve y medio. En Belberg. Alemania. En el Cristo Peite Sport Arena. Borussia Mönchengladbach 0. Athletic Club de Bilbao 2. Plea dentro del área. Tratando de combinar con Cusanza. Así lo hace. Qué bien Geray. Qué bien Geray. Vamos Geray que se iba al suelo. Ha pitado falta. Ha pitado falta el colegiado. Se salía trastabillado Geray Álvarez. Pero se llevaba la bola. Ahí estamos delante. Cusanz. Una al suelo. Le pegaba ese golpecito. Quería continuar. Continuar Geray indudablemente. Y Marco Ross. Enfadado con sus jugadores. No le está gustando lo que está viendo sobre el terreno de juego. Va a introducir un nuevo cambio. El combinado alemán. El Borussia Mönchengladbach cuando la tiene Plea. En tres cuartos de campo entra dentro del área. La quiere poner. Bien. Ahora Herrerín nuevamente. Paradas de mérito. Le estamos viendo a Yago Herrerín en esta segunda mitad. Con dos manos importantes. Y ahora este disparo flojito. También hay que decirlo. De Plea. Del delantero francés. La recupera en la parcela defensiva. Lange jugando con Strolpe en el medio del campo. Y este con el Bedi. El Bedi moviendo la bola de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Geray Álvarez que la despeja buena. Y es. Uy. Madre mía. Villa libre. Madre mía. Villa libre. Entró como un auténtico avión. Falta Neuhaus. Neuhaus ha entrado como un avión. Villa libre. Ha visto un balón. Ha hecho este es mío. Falta de Villa libre. Perdona. Neuhaus. No ha pasado absolutamente nada. Ya pone el balón en juego el conjunto alemán. El Borussia Mönchengladbach. Minuto 81 de juego. Apenas nueve minutos para la conclusión del encuentro. Un poquito menos. Ocho minutos y medio. Jinter jugando desde la sala de máquinas de Borussia. Era el atlete el que quería llevar el balón arriba a Neuhaus. Neuhaus de cara con Stroll. Y Stroll abriendo para la parte derecha el Lang. Y este más atrás todavía con Jinter delante de ellos. Íñigo Vicente apretando ahí un poquito. Recuperaba en primera instancia el balón. La recupera el Borussia en las botas de Lang. Aprieta Íñigo Vicente al lateral suizo que la pone ya con su compatriota con el Bedi. Y es Raúl García el que con alguna que otra dificultad no logra quitarle la pelota a Stroll. Pero sí que lo obliga a mandarla por atrás. Ya en campo de ataque del Atlético. Coushant con Lang y este jugando con su compatriota como decimos con el Bedi. El Bedi que ya ha cruzado línea de medio al francés Coushant. Y está abriendo para la parte izquierda para Poulsen. Se proyecta en ataque. Cuidado Óscar de Marcos delante de la altura prácticamente del área del Atlético. Y balón para Plea que no encuentra su sitio. No encuentra el sitio de remate. Y este para Newhouse. Newhouse jugando en el medio del campo con Noff. Noff. ¡Madre mía! Noff. ¡Qué juego de pies del jugador alemán! Y ha pitado. Falta de Óscar de Marcos. Falta peligrosa. Que derecha e izquierda. Noff. Noff. Mejor dicho. Y falta de Vivian. Me había aparecido Óscar de Marcos. Vivian. El que le ha hecho la falta le ha metido el cuerpo. Madre mía. Qué desparpajo, eh. El jugador alemán. Con Ornob. Cuando está Coushant. El jugador encargado de tirar los balones parados. Disponiendo del balón ahí el propio Noff. Newhouse que se marcha de allá. A ver quién va a ser el encargado. De disponer del balón. Es Coushant. Coushant y Newhouse. Newhouse y Coushant. Ha marchado Noff. Ahí le veíamos. Es Coushant. El francés. Finalmente, balón que se estrella en la barrera. Le vuelve a caer, en este caso, a Newhouse. La recupera Noff. Para atrás, para Paulsen. Otra vez nuevamente. Para Noff. Para el joven alemán. Abriendo para la parte derecha. Donde encuentra Plea. Combina con Benes. Se va al suelo. Recupera a Valenciaga. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Busca la velocidad de Íñigo Vicente. Íñigo Vicente. El balón para Villalibre. Vamos a ver. Villalibre. Villalibre que se escapa de uno. Uno de dos. Abriendo para la parte derecha. La ha cortado Newhouse. Jugada de ataque del Athletic. Llevaba muchísimo peligro ese pase que no acabó de llegar. De Villalibre. Y es Lange el que se le escapa la bola por la parte derecha. Cansado ya el jugador suizo del Borussia Mönchengladbach. Le pide tranquilidad a Íñigo Vicente. Calma a Valenciaga. Para que ponga el balón en disposición. El lateral izquierdo del Athletic. A la altura prácticamente del área del Borussia. Mientras vemos a Schomer. Ordenar. Colocar a sus defensas. A sus jugadores. Para que no le hagan más daño el Athletic Club. 0-2 en el marcador. Minuto 84 y medio del juego. Balón para Villalibre. Apoyo. Sufrir falta. La recupera en este caso Jinter. Jinter con Nob. Nob otra vez para Jinter. La recupera ahora sí. Valenciaga en la parcela izquierda. Todo esto en campo de ataque del Athletic. Balón para atrás del todo. Hay que volver a empezar. Vuelta a empezar. Desde Yago Herrerín. Yago Herrerín que quiere poner el balón en largo. Así lo hace. Vertical. Con velocidad. Le cae a Villalibre. La prolonga para Íñigo Vicente. Pues no era fuera de juego. Dice. Dice que de Villalibre. Le está diciendo el colegiado. Del que ha golpeado con la cabeza. De Villalibre. A ver si podemos ver la jugada repetida. Aquí estamos viendo. Pues o ha sido falta. O fuera de juego no. Fuera de juego no. O falta. O no sé lo que ha evitado el colegiado. Se ha equivocado. En el fuera de juego no había. Bueno. El juego continúa. Es el Borussia. El que trata de sacar el balón por atrás. Desde el Barcelona. A la izquierda. Poulsen abriendo para la parte derecha. Cruzando ya línea de medios. La que ya decíamos. El jugador suizo está muy cansado. Y es que el esfuerzo ha sido grande. Con el calor. Y estos 85 minutos y medio de juego que llevamos. Largo. Se le está haciendo al lateral suizo. El partido. Mientras vemos a un Marco Roche. Sentado ya viendo estos prácticamente últimos cuatro minutos. Que se van a disputar. En Belver. En Alemania. En el Christopheit de Sport Arena. Frente al Borussia Monchengladbach. Un Borussia. Que perdería su primer partido de la pretemporada. Era el sexto. Que iban a jugar. Pues bueno. El Atleti el tercero. El Atleti continúa ahí batido. Diría su segunda victoria. Todavía no se puede cantar. Quedan cuatro minutos. Tres minutos y medio de juego. Más el tiempo de añadido. Y un empate. Y la primera derrota. El Borussia Monchengladbach. Quien la ha recuperado Jan Sanzet. Vamos. Madre mía. Jan Sanzet. Se ha revuelto bien. Para llevar el balón en largo. Para Villalibre. A ver. Villalibre delante del Elvedi. En la parte derecha del ataque. La recupera con la raza. La raza para atrás. Para Oscar de Marcos. Y esto nuevamente. Con el propio Gaiska. La raza. Se hace un lío con Poulsen. Recupera la pelota. El jugador alemán. Y en el medio del campo. Miquel San José. Con la pierna. La ha perdido en el favor de Elvedi. Elvedi con Couchant. Couchant con Noff. Qué velocidad le está imprimiendo. Le ha imprimido una cosa muy diferente. Desde que ha salido al conjunto alemán. En el rectángulo del juego. Se proyecta un ataque. Cruza línea de medios. Valenciaga. Valenciaga. Prácticamente llega a la altura del área. Del conjunto alemán. Raúl García. Detaco con Jan Sanzet. Sanzet con Raúl García. Raúl García dentro del área. Se revuelve. No ha conseguido rematar. Le quita la pelota. Lang. Se la había quitado. Se había puesto delante también. Antes. Ese Ginter. Le pone el centro. Valenciaga. Remata. Villalibre. Balón fuera. Rematado. Villalibre. Ese balón fuera. Qué pena la de Raúl García. Ese balón que le ponía Íñigo Vicente. No Sanzet. Íñigo Vicente. Oportunidad importante para el Navarro. Para Raúl García. Poder haber hecho. Poder haber abierto todavía más la lata. Haber puesto más tierra por medio con este tercer gol del Athletic Club. Borussia Mönchengladbach. Cero. Athletic Club. Dos minutos. 88 de juego. En Belbart. En Alemania. Jugando el Borussia en campo de ataque. Defensivo del Athletic. El Bedi. Jugando a la parte derecha con Lann. Y este combinando con Bennett. Bennett delante de San José y Valenciaga. Bien. Ahora Raúl García. Recupera la pelota en cualquier caso. El set dorsal número 28 alemán. Michael Coussaint. Que el Coussaint que perdía la bola. El Bedi. Y llega la pelota. Y el conjunto alemán. Que parece que no va a realizar ninguna sustitución. Ninguna permuta más. En el día de hoy. Es Neuhaus. Neuhaus abriendo para la derecha. Donde encuentra a Plea. Plea que pone el balón en los pies de Knopf. Con Ornov. Con Ornov. Que hace un tuya mía. Se va de uno. De dos. Se mete dentro del área. Fuera. Óscar de Marcos. Le está. Trayendo por la calle de la amargura. No. Al Atleti. Pero le están solventando bien en esos últimos metros. Impidiéndole. Tener el camino del todo fácil. Es Neuhaus. El que va a poner el balón en disposición. Neuhaus. El que la mete. La despeja de puños. Yago Herrera. Apenas 30 segundos para la conclusión. La recupera Knopf. En la parcela defensiva con Poulsen. Poulsen. Sale en apretar un poquito Raúl García. Knopf. El balón para Sommer. 25 segundos para la conclusión. Sommer. El portero internacional. Suizo que pone el balón en campo. Atleti sale. Bien. Ahora. Geray Álvarez. En el medio del campo de ataque. Cuando trataba de hacerlo con Shancés. El Arroban off. La pone en los pies de Koussant. Cruza línea de medios. Le aprietan los jugadores del Atleti. La recupera. Íñigo Vicente. Íñigo Vicente. Balón en velocidad para Villalibre. Delante de Sommer. Vamos a ver Villalibre. Vamos a ver Villalibre. Villalibre. Sommer. Regatea Sommer. Se va al suelo Villalibre. Se ha entretenido Villalibre. Qué pena. Qué pena lo de Villalibre. Esa última jugada delante de Sommer. Y pam, pam. Se acabó. Final del partido en Belver. Final del partido en el Cristo Peite Sport Arena. Borussia Monchengladbach. El cero. Atleti Club. Dos. Los goles. De penalti. Y mientras vemos esa última jugada. Villalibre no se ha atrevido a lanzar. Esperaba que le llegase el portero Sommer. Y así lo hacía. Decíamos. Tercer partido de la pretemporada del Atleti. Dos victorias. Un empate. Borussia Monchengladbach. Pasa el cero. Atleti Club de Bilbao. Dos. Con los goles de penalti. De Iñaki Williams. Y de Íñigo Córdoba. En la segunda mitad. Para poner ese cero dos en la primera parte. Iñaki Williams de penalti. Íñigo Córdoba en la segunda mitad. Mientras vemos alguna de las mejores jugadas. Ahí vemos. Desde el inicio del partido. El paradón. El segundo tiempo. Perdón. Paradón de Yago Herrerín. Íñigo paradón. Con la pierna izquierda. El slalom de Bennett. Para ponérsela a Muschel. Poder sustituido. Y el paradón de Yago Herrerín. Lo vemos una y otra vez. Madre mía. Qué bien. Ha sacado esa mano. El cáncer. Ve el atleti. Para salvar al atleti. Para continuarse con la portería. Cero. Mientras vemos el gol. De la segunda parte. Qué bien. Ha visto Iñaki Williams. A su compañero. A Íñigo Córdoba. Para poner el segundo de la tarde. Para poner ese cero dos. Buen caracoleo de undercapa también. Y Sommer que hacía la estatua. El cero dos. Que a la postre sería el resultado definitivo. En el partido de la tarde de hoy. En Belver. En Alemania. En el Christopheid de Sport Arena. Y algunas de las últimas jugadas de ataque. Como esta de Lange. Otra no a mano. La mano derecha en esta ocasión. De Yago Herrerín. El pase de Bennett. Uno de los más destacados del conjunto alemán. También en la parte derecha. Y el penalti que se reclamaba. Plea. De Geray Álvarez. El lanzamiento de Lange. Y la buena mano que sacaba el propio Yago Herrerín. Cero dos. Buen partido. El palo de Sancet. Doián Sancet. Al centro de Valenciaga. El pase de Vicente para Valenciaga. Dentro del área. Balón atrás. Y Sancet. Lo estrella en el palo derecho de Sommer. Como decimos. Tercer partido de la pre-temporada. El Athletic Club de Bilbao. Que se salda con victoria. Para el conjunto de Gresca Galitano. Se termina la concentración en Masfield. En Alemania. Retornarán a Bilbao. Para jugar el próximo amistoso. El día uno. Jueves. Contra el Numancia y los Pajaritos. A partir de las ocho de la tarde. Nosotros despedimos aquí. Un auténtico placer. Con el resultado. Borussia Mönchenglas-Bas 0. Athletic Club de Bilbao 2. Muchas gracias. Esquerri Kaskoagur. Atetizale Basara. Burebandera sinduiko dugu. Atetizale Basara. Egunen batean. Y de berri izango duzu. Si eres del Athletic. Sabes que somos como hermano. Euskollu raiñean zutunik. Atetizale Basara. Astindu bandera. Euskollu raiñean zutunik. Atabearen gobutan. Atetizale Basara. Burebandera sinduiko dugu. Atetizale Basara. Egunen batean. Y de berri izango duzu. Si eres del Athletic. Sabes que somos como hermano. Euskollu raiñean zutunik. Atetizale Basara. Astindu bandera. Euskollu raiñean zutunik. Atabearen gobutan. Gernikako. Zuaizian. Atetizale Basara. Burebandera sinduiko dugu. Atetizale Basara. Egunen batean. Y de berri izango duzu. Euskollu raiñean zutunik. Atetizale Basara. Astindu bandera. Euskollu raiñean zutunik. Euskollu raiñean zutunik. Atabearen gobutan. Gernikako. Zuaizian. Atetizale Basara. Burebandera sinduiko dugu. Atetizale Basara. Egunen batean. Egunen berri izango duzu. Si eres del Atletiq. Sabes que somos como hermano. Euskollu raiñean zutunik. Atetizale Basara. Astindu bandera. Euskollu raiñean zutunik. Atabearen gobutan. Gernikako. Zuaizian. Atetizale Basara. Burebandera sinduiko dugu. Atetizale Basara. Egunen batean. Egunen batean. Egunen berri izango duzu. Atetizale Basara. 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 Gracias.